Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares La Dirección Nacional de Acceso a la Justicia visita Casa de Justicia en Pasto De aprobarse ley que castiga a conductores embriagados, no habría cupo en cárceles de Pasto Por protesta ante escasez de gas, pasajeros pierden sus vuelos Invi Pasto promete entregar viviendas de Proyecto Intisuyú a finales de este mes Atraco en la vía Popayán Pasto cobra la vida de conductor de 29 años En deportes, positiva resultó la realización de la gran ciclovía nocturna en el sector de la avenida Boyacá En Cultura, Cámara de Comercio de Pasto socializó Proyecto Nuestros Jóvenes Reconstrucción Social con Arte y Cultura Informativo Municipal Con Andrea Sarama, Ana María Gordillo y Andrés Córdoba Bienvenidos al Informativo Municipal La Dirección Nacional de Acceso a la Justicia visitó las instalaciones de Casa de Justicia en Pasto Con el propósito de evaluar el trabajo que adelanta esta institución Verificar y garantizar los servicios que presta Casa de Justicia en Pasto Es el proceso de la visita que adelantan los funcionarios de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia Hemos recibido la visita de la doctora Lilia Mora del Ministerio del Interior y Justicia Quien ha venido a hacer la evaluación de los servicios que está prestando la Casa de Justicia en el municipio de Pasto En este sentido nos han manifestado la evaluación consta de cuatro etapas En este primer proceso vamos a hacer una verificación de los servicios de algunas de las entidades, los convenios interadministrativos El Subsecretario de Justicia y Seguridad manifestó que la institución está catalogada entre una de las mejores del país Sin embargo hace falta implementar una oficina que atienda a los grupos étnicos Si la inspección en sus diferentes etapas resulta positiva Se solicitará al Gobierno Nacional recursos para reparar las instalaciones físicas de Casa de Justicia Que se han visto afectadas por el invierno Teniendo en cuenta que este es un bien de conservación histórica Ante el asesinato de otro conductor en la vía Pasto-Popayán Transportadores de vehículos de servicio público exigieron a las autoridades mayor seguridad El atraco en el que perdió la vida el conductor José Gregorio Córdoba Chamorro Se registró entre la vía Popayán-Pasto De acuerdo con algunos compañeros del joven asesinado Hombres armados se obligaron a detener el vehículo de servicio interdepartamental En el que viajaban 29 pasajeros en el sector del Remolino Al no obedecer la orden los asaltantes abrieron fuego A sentir el impacto de las balas Son ocho impactos los que tiene el vehículo El vehículo se detiene Y los salvajes atracadores Sin importarles el mal El estado crítico del conductor Y el desangramiento que estaba sintiendo Procedieron a seguir despojando de sus pertenencias a los pasajeros Hay algunas informaciones que apuntan ya a la identificación Individualización Lo que queremos ahora es judicializar Fortalecer esta judicialización Y capturar a estas personas Que afectaron la vida de este conductor Los conductores aseguran que no es la primera vez Que estos atracos ocurren En el tramo conocido como la Ruta de la Muerte Que esto se veía venir Imagínense que llevábamos 20 atracos en el mismo punto En el mismo sitio Los atracadores Ahí en ese donde murió mi compañero Habían atracado 20 voces ya En lo que va corrido de este año Seis transportadores han sido asesinados En similares circunstancias Los conductores exigen mayor presencia De la fuerza pública Ante esta situación Directivas y conductores reclaman A la policía de Cauca y Nariño Se toman medidas urgentes Por más de una hora Habitantes del barrio Corazón de Jesús Y lugares aledaños Bloquearon la vía de acceso Para protestar Por la falta de gas licuado de petróleo En la ciudad Desesperados Usuarios del servicio de gas domiciliario Del barrio Corazón de Jesús Y el sector de Chapultepec Bloquearon con cilindros vacíos Las vías de acceso Creo que es un derecho Y el derecho es a poquito a todos Pero solo es el centro Solo es donde hay Mejor dicho Como se dice Personas que son pudientes Hasta hace más de 10 días Que no hay gas ¿Cómo te cocinas? Estoy cocinando con carbón Por esta causa Varios pasajeros Perdieron el vuelo Con destino a otras ciudades Es que nosotros Tenemos que viajar al aeropuerto Y no se puede Porque está la vía tapada Y los vuelos Pues no van a esperar Los manifestantes aseguran Que llevan más de 15 días Sin que los carros distribuidores Vendan el producto Aproximadamente 200 personas Se congregaron En la cancha principal Del barrio Corazón de Jesús Para bloquear la vía Como señal de protesta Por la escasez de gas Insisten a las empresas Tomar medidas de inmediato De lo contrario Las protestas Se trasladarán Hacia las almacenadoras Mire, venimos del Chapultepec Habían 140 cilindros Para más de mil personas La situación De acuerdo a lo manifestado Por funcionarios De las distribuidoras No depende de ellos Sino de las disposiciones De Ecopetrol Desde Barranca Bermeja Donde existen complicaciones En el poliducto De la refinería Lo que ha impedido El abastecimiento Hacia varias ciudades De Colombia Especialmente El suroccidente del país Recuerde visitar Nuestra página web www.pasto.gov.co Aquí podrá encontrar Las emisiones diarias Del informativo municipal A través de YouTube Indicadores económicos Para hoy Dólar 1.810 pesos Para la compra 1.850 pesos Para la venta Tasa representativa Del mercado 1.781 pesos Con 40 centavos Subió 7 pesos Con 16 centavos Dólar en la frontera 1.840 pesos Para la compra 1.860 pesos Para la venta Subió 5 pesos Petróleo 94 dólares Con 81 centavos El barril Bajó 4 pesos Con 56 centavos Café 2 dólares Con 63 centavos La libra Bajó 6 centavos De dólar Euro 2.513 pesos Con 02 centavos Bajó 26 pesos Con 27 centavos 50% De descuento En intereses Y sanciones Para las obligaciones Tributarias Vencidas Del año 2008 Y anteriores Evite el cobro jurídico Último plazo 29 de junio Secretaría de Hacienda Municipal Alcaldía de Pasto El secretario de Tránsito Luis Alfredo Burbano Señala que cuando la ley Que castiga con cárcel A conductores Embriagados Se apruebe En Pasto Podría quedarse en el papel El titular El titular de la Secretaría de Tránsito Y Transportes Del municipio de Pasto Luis Alfredo Burbano No ocultó su preocupación Porque si se aprueba El proyecto de ley Que castiga con fuertes penas Y hasta con cárcel A los conductores De vehículos En estado De embriaguez En el caso De esta capital Se podría quedar En el papel El funcionario Reconoce Las grandes dificultades Que cada semana Enfrenta Esa dependencia Por cuenta De las personas Irresponsables Que manejan Sus vehículos Bajo los efectos Del licor Nosotros tenemos En el transcurso De la semana Se movilizan Alrededor de 30 Vehículos Por conductores Que infringen La norma Por conducir En estado De embriaguez Y un fin de semana Perfectamente Se pueden hacer 60 comparendos Preguntados Los conductores De vehículos En Pasto Acerca de la drástica Medida Que cursa En el Congreso De la República Se mostraron De acuerdo Con su aplicación A mi me parece Correcto Porque Diga Es una serie Irresponsable De cada persona Si no Muy bien Me parece Si porque De pronto Tenemos Un poquitico De más De responsabilidad Con lo que Estamos haciendo Pues muy bueno Porque así Se menorizaría Todo este problema Que de los choques Accidentes Y lesionados Que en Pasto En caso De que esta conducta Sea reiterada El arresto Se convertiría En detención Que incluso Tendría Hasta 5 años De cárcel Con la presencia De nueve consejeros De estado Y más de 1500 Participantes Entre abogados Servidores Públicos Y estudiantes De derecho Se realiza La presentación Del nuevo código Contencioso Administrativo En las instalaciones De la Universidad Mariana Con el apoyo De la Escuela Superior de Administración Pública ESAP El consejo De estado Adelanta la socialización Del nuevo código Contencioso Administrativo En nueve ciudades Del país En Pasto La presentación Inició Con una participación Masiva La ESAP Hizo la impresión De las normas De la publicación De 6.000 ejemplares Del código Contencioso Administrativo Y acompañando Logísticamente Los diferentes eventos Que estamos haciendo Con el consejo De estado En varias partes Del país El objetivo De la presentación Del nuevo código Contencioso Administrativo Es darle a conocer A los profesionales Del derecho Y ciudadanía En general Las principales Reformas Que garantizarán La agilización De los procesos Judiciales Reconociendo De manera efectiva Los derechos Del ciudadano El código Ordena La adopción De unos planes Especiales De descongestión Para que En un plazo Máximo De cuatro años Se logre La evacuación De todos los procesos Que están cursando Ante la jurisdicción De lo contencioso Administrativo El alcalde de Pasto Eduardo Alvarado Santander Manifestó Que esta iniciativa De socialización Nacional Del consejo De estado Acerca a la ciudadanía Con las autoridades Administrativas Le da mayores Herramientas Al ciudadano Para defenderse Para interactuar Con la administración Pública Y le exige Al funcionario Al administrador Público Una pronta Respuesta Al ciudadano Una adecuada Atención A las Preocupaciones Del ciudadano El nuevo código Contencioso Administrativo Empezará a aplicarse En julio Del año 2012 Invipasto Se comprometió A entregar A las familias Beneficiarias Las 30 viviendas Que hacen parte Del proyecto Inti Suyu A finales De este mes Luego de una reunión Con el ingeniero De obra Del proyecto De vivienda De interés Social Inti Suyu Directivos De Invipasto Se comprometieron A hacer realidad El sueño De 30 familias Entregarles Oficialmente Su casa propia A finales De este mes La gente Que está al día Que está al 100% En los recursos Que tenía que entregar Se le entregará Sin ningún condicionamiento Y aquel que tenga un saldo Por entregar Se verá La facilidad De que ellos Nos puedan pagar Y se le pueda entregar La vivienda Aunque son 30 Las familias beneficiadas La entrega de viviendas Se hará teniendo en cuenta Los requisitos exigidos Si aprendemos a convivir Con los demás Lograremos que nuestras posiciones Sean tomadas Con agrado Y no con imposición La mejor manera Es la que Con colaboración Amabilidad Y paciencia Despierta El interés Y no la que Con violencia Y egoísmo Acumula malestar Convive con tu barrio Y haz parte Del corazón De la sociedad Excelentes productos De la mejor calidad Y a los mejores precios En el mercado dominical Del Cananganois Te invitamos Encuentra seguridad Y encuentra lo nuestro La Yapa Es momento De la información Deportiva Con Andrés Córdoba Andrés adelante Gracias Ana María Bienvenidos A toda la información Deportiva Con una masiva Participación De los habitantes De la capital Lariñense Se cumplió con éxito La ciclovía nocturna El Instituto Municipal Pasto Deporte Como vinculación Al onomástico De San Juan Juan de Pasto Desarrolló con éxito La gran ciclovía nocturna En el sector De la avenida Boyacá El sitio de concentración Fue el parque de Santiago Lugar donde se implementaron Diversas modalidades deportivas Para el deleite De grandes y chicos Un momento de esparcimiento Después de la jornada laboral Me parece muy bueno Si muy bueno Sobre todo Para la recreación Y hacer un poquito De deporte Para los niños Y también para adultos Me parece muy interesante Porque la gente Practica el deporte El deporte es vida En la jornada De igual manera Se realizaron exhibiciones deportivas Y juegos lúdicos Donde intervinieron Los menores Que se dieron cita A mí me gusta montar bicicleta Porque me gusta Me gusta porque hago mucho deporte Y puedo desarrollar mucho mi cuerpo Este viernes 17 y sábado 18 de junio En el Coliseo Sergio Antonio Ruano Se cumplirá una clínica de arbitraje De Valocesto Como preámbulo a la realización Del evento suramericano En nuestra ciudad Con el objetivo De capacitar a los jueces Que estarán impartiendo justicia En los diferentes compromisos A los representantes De los medios de comunicación Que cubrirán El suramericano femenino De baloncesto El comité organizador Ha programado La realización De un evento académico Con la presencia De un instructor internacional Que será el encargado De diseñar Los últimos cambios En el reglamento Del deporte Del baloncesto Pasto Deporte Invita A todos los entrenadores Y amantes del baloncesto A que asistan A esta capacitación Comenzamos el día viernes 11 de la mañana Todo el día Y el sábado también Todo el día Aprovechando al máximo El tiempo Es completamente gratuita La clínica deportiva De arbitraje Está dirigida A todos los seguidores Del deporte De la cesta En nuestro medio Es una invitación Del Instituto Municipal Pasto Deporte Y los interesados Pueden acercarse Al coliseo Sergio Antonio Ruano Y participar De forma gratuita Todo se encuentra listo Y dispuesto Para el desarrollo Del evento intercolegiado De bicicross A desarrollarse Este sábado 18 de junio En la pista De la unidad deportiva Y ambiental De Bonuco Con la presencia De los mejores exponentes Del BMX de Nariño Y algunos invitados De la hermana república Del Ecuador Y la participación De más de 100 deportistas Se desarrollará Este fin de semana En la pista De la unidad deportiva Y ambiental De Bonuco El campeonato municipal Intercolegiado De bicicross Evento que seleccionará Al grupo de pilotos Que afrontarán La cita departamental De esta modalidad Vamos a realizar De las categorías De 11, 12 años 13, 14 años 15, 16 años Categoría 17 años y más Y categoría damas libres En los niveles De habilidad De principiantes Y expertos Los deportistas Con disciplina Y dedicación Vienen adelantando Su proceso De preparación De cara A ratificar Un excelente nivel Competitivo En las distintas categorías Invitamos A todas las instituciones Educativas A los que estén Practicando este deporte Que es tan hermoso Que nos acompañen Desde el 19 de junio El mismo día Va a ser el congreso técnico Las inscripciones Y toda la comitiva De juzgamiento Ya estamos preparados Para este evento La jornada deportiva Se iniciará Con el proceso De inscripciones La etapa del calentamiento Y posteriormente La competencia De las primeras categorías En contienda Terminan así Los deportes En el informativo municipal Llegó el momento De entrar en acción Acción Ven a gozar Es un deporte favorito Vamos a jugar Con fuerza Y emoción En el decimo sexto Campeonación Su marcado Su chiste Su chiste Beba los sextos Premedidos Argentina Brasil Chile Ecuador Perú Uruguay Y Colombia 24 de junio Al 2 de julio Es parte del equipo Coliseo Sergio Antonio Ruano Caminando Soñando En el juego De la vida Vas ganando Cargando una sonrisa Arrónpeza El silencio Grita Y mira que la violencia No es tu dueño Y sin droga Va cenando la vida Con destello Sin miedo En la cancha Practicando el respeto Sembrando una semilla Construyendo esperanza En la familia En el deporte Como norte Y con conciencia La vida suena mejor Con control Pasión Fuera manipulación What up Yo le juego Limpia Pasto El próximo sábado A las 9 de la mañana La Secretaría De Gestión Ambiental Inaugurará Las nuevas instalaciones Del Centro De Bienestar Animal En el Corregimiento De Morazurco Con una inversión De más de 135 millones De pesos La Alcaldía de Pasto Entregará una obra De infraestructura Para la protección De los animales Abandonados Y maltratados El Centro de Bienestar Animal Quedará ubicado En la vereda San Juan Alto Del Corregimiento De Morazurco Tenemos una capacidad Para mantener En Pesebrera Ochoequinos Y en Potrero Más o menos Para mantener En buenas condiciones Unos 30 o 40 animales Los cuales se comisan Por maltrato Y por sobrecarga Con una avanzada tecnología El Centro contará Con módulos Jaulas Y caballerizas En el momento Funcionarios del Centro Han decomisado 9 equinos Y en protección Se encuentran 30 caninos Listos para entregarlos A través del programa De adopción Con el apoyo De la Secretaría De Infraestructura Municipal Habitantes Del Corregimiento De Jongovito Concluyen La adecuación De su vía principal El tramo Carreteable Ya está habilitado Para que visitantes Y turistas Se desplacen Sin ningún inconveniente Y disfruten De las fiestas patronales Que ya se avecinan Esta es la principal vía Del corregimiento De Jongovito Hace varios meses Con apoyo De la Secretaría De Infraestructura Municipal Líderes del sector Trabajan sin descanso En su adecuación Ya se acabó Esa etapa Y ahora Infraestructura Los está apoyando Y los ha estado apoyando En todo este procedimiento En la adecuación De la vía El tramo Al que la dependencia Espera pavimentar Completamente Ya está habilitado Y los habitantes Anhelan Que sin ninguna clase De pretextos Propios y visitantes Se den cita En este hermoso Corregimiento Que a comienzos Del mes de julio Celebrarán Las fiestas patronales Las huevos de pan Se ha venido haciendo Esta presentación Desde años atrás Donde ya son Más de 100 años Que se ha venido haciendo Nuestros antepasados Nos han dejado Este recuerdo Que tenemos que seguirlo Como se dice Cultivando La empresa De acueducto De pasto Aseguró Que los estudios técnicos Adelantados En el sector Las banderas Estuvieron sujetos A un cronograma De actividades Que se cumplieron A cabalidad En Popasto Aclaró Que las obras Realizadas Y cumplidas En el tiempo Pactado En el sector Las banderas Obedecieron A unas bases técnicas Para que los consultores Encargados Cuenten con los parámetros Para realizar Los diseños Definitivos Tanto de las redes De alcantarillado Como de la reubicación De las redes De acueducto Que existen En las áreas De influencia Del proyecto Obras que son Responsabilidad Del departamento A través de la unión Temporal Y P En Popasto Ha estado trabajando Muy de la mano Con el departamento De Nariño Y ha hecho La entrega Oportuna De las bases Técnicas Correspondientes A la relocalización Del sistema De acueducto Del sistema De alcantarillado Pluvial Y del sistema De alcantarillado Sanitario Sin embargo Desde la Secretaría De Infraestructura Departamental También se aclaró Que la empresa De acueducto Realizó su trabajo En el tiempo Establecido Es el desarrollo Propio del proyecto Nosotros tenemos Una comunicación Permanente Con En Popasto Con Telefónica Con los técnicos De Sedenar Con todas las entidades Con todos los estudios Y diseños Que se han presentado Como insumo Por parte del departamento En conclusión En Popasto reiteró Que no es la entidad De encargada De elaborar los diseños De las redes de acueducto De la obra Intercambiador Vial Glorieta Las Banderas Continuamos con la sección De Cultura Con Luisa Fernanda Costa Luisa Fernanda Adelante ¿Qué tenemos para hoy? Gracias Andrea Y en nuestras notas Culturales de hoy Una noche de juegos Artificiales Dio inicio A la celebración Del onomástico De pasto De esta manera La administración Municipal Le dio inicio A la celebración Del onomástico De pasto Luces de todos los colores Estallaron en el cielo Un castillo De juegos Pirotécnicos Y la música De una papallera Convocaron a muchas personas En el parque de Santiago Me parece un lugar Donde todas las personas Se reúnen Y pues chévere Que le celebren A la ciudad de pasto Pues así de esta manera Que integren a las personas Me parece esto muy bonito Algo muy auténtico Muy de Muy ¿Cómo te explicar? Muy colombiano ¿No? Pues súper chévere Que se estén organizando Este tipo de eventos Aquí en la ciudad Felicito a la alcaldía Por hacer estos eventos Y no pues chévere Acá no Este es el inicio Del onomástico Que nos quedan ocho días Para celebrar todavía Invitamos a la gente Invitamos a la gente Que vengan Pues aquí en Santiago Es hoy Después en diferentes partes De la ciudad Donde habrá cualquier clase De eventos Para celebrar nuestro onomástico El cielo despejado Permitió ver con claridad Y belleza Las luces que surcaron El firmamento Espectáculo Que maravilló A niños y adultos La Cámara de Comercio De Pasto Socializó su nuevo proyecto Nuestros Jóvenes Reconstrucción Social Con Arte y Cultura Que quienes se dedican Al arte y a la cultura Puedan conformar empresa Y hagan conocer su talento No solo a nivel local Sino nacional E internacional Es el propósito Del proyecto De la Cámara de Comercio De Pasto Llamado Nuestros Jóvenes Reconstrucción Social Con Arte y Cultura El grupo Tura Guaira Con ellos Hemos querido Nosotros hacernos presentes Iniciamos ya No es enseñarles A tocar música Ni canciones Sino Empresas culturales Y a través de las empresas Culturales Estamos generando empleo Generando un espacio De desarrollo económico La socialización Del proyecto Contó con la experiencia Que implementa El departamento del Valle Con los campeones de salsa El grupo Funko Sur La cultura En ese momento Lo que está haciendo Es sacando a nuestros jóvenes De los contextos Difíciles y violentos Y eso le tenemos Que apostar nosotros Como cámaras de comercio A darles herramientas Y que ellos vivan De lo que saben Y quieren hacer Que aprovechen todo esto Porque todo esto Ayuda A la formación Y a la profesionalización De cada uno De los grupos Los pioneros Del proyecto En Pasto Son los jóvenes De la Comuna 10 Pertenecientes A la Corporación Turahuauqui Con su grupo De música Runacay Y el Ballet Folclórico Que están incursionando En esta estrategia De carácter cultural Y que les va a proporcionar Amplios beneficios Económicos El organizarnos Como empresa Nos da muchas posibilidades De empleabilidad Sobre todo Para nuestros jóvenes Y también De emprendimiento Toda vez Que el proyecto De nuestros jóvenes Es eso Generar nuevas experiencias De trabajo Y nuevas posibilidades A través de la cultura El corregimiento De La Laguna Extiende una invitación A toda la comunidad Para este domingo 19 de junio Este domingo 19 de junio El corregimiento De La Laguna Será epicentro De la decimoquinta Feria del Cuy Y la primera Feria agropecuaria En la celebración De sus fiestas patronales En honor a San Pedro Apóstol Se expondrán Animales vivos Ejemplares Para mejorar raza Y también Habrá Demostraciones De gastronomía Si usted desea Degustar de este plato Típico Encontrará Diferentes preparaciones Con las nuevas recetas De Cuy También habrá Exhibiciones De productos Agropecuarios De la región Cachorros Y artesanías Los invitamos Para que Vayan Deleiten Nuestros platos Típicos E igualmente Para los hijos Que lleven a sus padres Para que les festejen Ese día A las esposas Para que ese día También les festejen A sus esposos Y la invitación Es para que Todos los interesados Asistan al conversatorio Con Jesús Martín Barbero Experto en comunicaciones Este viernes 17 de junio En horas de la mañana Y en horas de la tarde En la casona De Tamidango Con esta información Nos despedimos Porque Pasto También Es una ciudad cultural Hasta pronto Después del silencio Lo que más se acerca A expresar lo inexpresable Es la música San Juan de Pasto Abre sus puertas Al primer encuentro Internacional De orquestas Infantojuveniles Del 23 al 25 de junio Disfruta de talento Nacional e internacional Los esperamos La inseguridad Es algo que podemos evitar Ya son las 10 de la noche Es hora de estar en casa Los menores de edad No deben estar en la calle Ni en sitios públicos Entre las 10 de la noche A las 5 de la mañana Restricción vehicular Viernes 17 de junio Motos y carros Con placas terminadas En los dígitos Dos y tres Con esta información Llegamos al final Del informativo municipal Les agradecemos Por su amable compañía Hasta una próxima emisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!